Y empecé haciendo carreras por atajos y veredas muy estrechas para mí Y decía mi vecino que llevaba mal camino apartado del revés Siempre hacía esa oveja negra que supone esquivar la piedra que le tiraba nada Como aquel que calla o torga y aunque la ignorancia es sorda pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos que los perros con sentidos y que la voz del pastor, del pastor De quitar las gotas cuando me empiezo a denomar y apilarlo para sombrear y acostarme desnudo en tus brazos Deja en las cejas la lluvia que a mí me da igual, más difícil para resbalar, más sencillo al quedarme enredado Después de pasar la noche en tu agujero salgo del portal Y todo me importa, un huevo y empiezo a escuchar Una mipero y me vuelvo contigo y lo veo en colores, mi nariz me entiende sucios sabores Y una semana chorreando le da por pintar Atrasera Que ella se siente bien Yo me siento en el suelo tranquilito en la mirarla y niña levántame Yo me siento como con eso y me quedaré en la cama Si me empiezo, respiro y un sueño contigo, mi alma se aburra en colchón Y hay prima mía que quieres amor, pues ya somos dos, ya somos dos ¿Qué más te das si trajido? Si vuelto el camino, si de meto al vino Te digo que más das si me odino, en ese latino para el que he nacido Te digo que más das si me odino, si vuelto el camino, si de meto al vino Te digo que más das si me odino, en ese latino para el que he nacido Te digo ¿Quién me iba a decir que al final iba a unir su tripa con la mía? Por un poeta de gallería, poeta de mierda de manos suaveas Viva quien pudiera, vivir siempre con la mía Y ahí estar, vivir a su vera, que ha encantado en su vera Viva quien pudiera, vivir siempre con la mía Y ahí estar, siempre a su vera Viva quien pudiera, vivir siempre con la mía ¡Gracias por ver el video!